Mami, mami, en el colegio me han pedido tres cuadernos rayados, dos cuadriculados, dos borradores, goma en barra, dos lápices... De vuelta al cole con Plaza Bea. Todo lo que ellos necesitan está aquí, a los precios más bajos. Aprovecha y ven a Plaza Bea, donde todo cuesta menos. Y plastelina fosforescente, ya.